Tranquilos, van al centro comercial, los alcanzaremos aquí. Y acá no me mandan. Ya no hay más y andando. Ah? No, no, no. Ah, está bien, regular también. Está mal aquí, pero ahí está. Se podría matar el boomer y sacarlo, pero no creo. ¡Oh, mira! ¡Uy, tocó! ¡No, no, no! Está rindiendo la puerta, eh. ¡Oh, mira! ¡Uy, tocó! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya está muerto! ¡Uy, mira! ¡Uy, tocó! ¡No, no! ¡Tocó, tocó el kicker, tocó el kicker! Ya está, ya está muerto. Lo podría sacar, eh. Lo saco. Lo saco. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Hoy soy yo quien necesita ayuda! ¡Hija, ja, ja! ¡Hija, ja, ja! ¡Cállate! ¡Ya viene! ¡Nico viene! ¡Sapad, de qué fue! ¡Hola, huevo! ¡Uy, porquismoso! ¡Porquismoso! ¡Escupe! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por acá no sales! ¡Por acá no sales! ¡Aaah! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se fue, ese huevo! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que el negro no ha podido salir! El negro también, le doy. Ay la mierda Oh hasta donde salio no? No salio Nooo Nooo Ay la mierda Ay la mierda Ay mira ese team también 200 de team Se ha cagado Se ha cagado Se ha cagado Se ha cagado Nooo Se ha cagado Se ha cagado Eran 4 ademas Eran 4 Vale vale ¿Adentro? Ah El unico que se salvó Jajaja Se ha cagado Se ha cagado Se ha cagado Están las miércoles Se ha cagado Se ha cagado Ese Se ha cagado Se ha cagado Se ha cagado Se ha cagado salvando a todos y nadie nos cae Ale no me fue estamos en la mierda que esta pasando aquí si, ve uy verdad, de acá podría aparecer un boomer cuando están abajo y aquí afuera al lado muero ya no me he quedado al lado otra vez más claro por amor de dios que alguien me suba no, no, S2 S2 S3 NO nooo tan mare son los dos baños de ácido la cambiaron y es el mismo todavía vamos a botar por Facebook la va a botar por Facebook hola miércoles otra es lo mismo No entienden por qué me ha ido a un transporte ahí también, no está más, pero que ha sido menos, es caro. Bueno, mía. Alas, mía, mía. Se aleja del edificio en llamas en el que estamos, sigamos su ejemplo y vayámonos de una puta vez. Tienes que hacer un buen gorro, ¿de dónde salió ese gorro? De acá, ¿no? Acá se me da tu lado allí. No, no, no. No podía retroceder. ¿Por qué no he retrocedo? Tiene que estar acá. No, no la cagás. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. ¡Ole! ¡El México! ¡Aaah! 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 No pate de la hospedad. No he roto en la costa este, pero... Dios, yo no sabía que estaba tan mal. No, no. No hay gente de aquí. ¿Ese? Le dico de ahí. No hay gente de aquí, ¿no? Le dico de ahí. ¡Darín! Que maldito Te voy atrás, te voy atrás Nada, te paro Toma, NICE BOOM Que bueno jajaja uuuh esperemos esperemos mas como ah que voy a botarle la lontana ah ah y le va RECARGO ojo, ojo se viene lista se viene lista ojo ah pero ha salido bien mira eh cae, cayo aaaah hay que andar tirando uy el nube el mundo lo voy a dejar matar TOAAA aaaaah la miedo se muere se muere y si no la queda esta solo FUERA Uy, uy, no vao Ay, la vida, está cagado ya, está cagado Fue legal, mira, porque me he muerto